Báilame despacio, no mires al reloj, no quiero que la noche acabe y se dice en el barrio que tienes un don de moverte y no parece que te gustó y aún no me atrevo, damos una señal para perderle miedo piensas en mí, como yo en ti, habla claro, no perdamos más el tiempo Báilame despacio, no mires al reloj, no quiero que la noche acabe y se dice en el barrio que tienes un don de moverte y no parece que te gustó y aún no me atrevo, damos una señal para perderle miedo piensas en mí, como yo en ti, habla claro, no perdamos más el tiempo y muero por tenerte siempre conmigo y no quiero perderte, estoy convencido sé que te gustó y aún no me atrevo, damos una señal para perderle miedo piensas en mí, como yo en ti, habla claro, no perdamos más el tiempo Báilame despacio, no mires al reloj, no quiero que la noche acabe y se dice en el barrio que tienes un don de moverte y no parece que te gustó y aún no me atrevo, damos una señal para perderle miedo piensas en mí, como yo en ti, habla claro, no perdamos más el tiempo hace tiempo que lo nuestro terminó, debía decíretelo ya ha llegado el verano y recuerdo muy bien ese bronceadito te quedaba de diez lo nuestro fue mágico, como por olvidarlo y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte es que me gusta como besas con tu delicadeza y puede ser que tú y yo somos el uno para el otro y no dejo de pensarte, quise olvidarte y tome un poco y resulto extrañarte que somos el uno para el otro y no dejo de pensarte, quise olvidarte y tome un poco y resulto extrañarte esto es Dani la mágica esto es Buña me vas a ver elegirme feliz y viviendo bien cantando, bailando y perdiéndome mostrando mentiras, sé cómo es mi vida olvidándote me vas a ver tomando la mano de no sé quién haciendo lo que nunca quise hacer volviéndome loco, partiéndome en trozos con no entender te pregunto una vida mía, dime lo que quieres responde y sé vida mía, yo te quiero a ti tú vivías solo por quitarme lo que duele yo vivía lo que nunca pensé en darte a ti dando demasiado parecía poco huimos del mundo y formamos otro dejamos de ver a los miedos tan solo por vernos cada día nosotros jugando a mentira apostamos todo rodeado de ti me sentí tan solo queriendo que todo vuelva a ser normal si querés me lo pensé dos veces y te elegí las dos despertos en sentir en una vida sin sentido y sin razón sé que no nos conviene hacernos daño si mientras más vayamos más felices fuimos qué bonito error porque me vas a ver reírme feliz y viviendo bien cantando, bailando y perdiéndome mostrando mentiras sé cómo es mi vida olvidándote y si me tomo una cerveza vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte es que me gusta como besas con tu delicadeza y puede ser que tú y yo somos el uno para el otro y no dejo de pensarte quise olvidarte y tomé un poco y resultó extrañarte que somos el uno para el otro y no dejo de pensarte quise olvidarte y tomé un poco y resultó extrañarte me vas a ver seguirme feliz y viviendo bien cantando, bailando y perdiéndome mostrando mentiras sé cómo es mi vida olvidándote me vas a ver tomando la mano de no sé quién haciendo lo que nunca quise hacer volviéndome loco partiéndome en rosos con no entender y y y y y y y y y